En la tarde de este jueves, a las afueras de un colegio ubicado en el sur de la capital Vallecaucana, una menor que fue identificada como Daisy Flores fue asesinada por un hombre. Por esta razón, las autoridades de Cali se encuentran investigando los móviles del hecho. En el barrio Alto Jordán, Ulisón de Meléndez, se presentó un hecho lamentable y nos solidarizamos con la familia de esta joven de 17 años que perdió la vida. De acuerdo a las investigaciones con Policía Judicial e Inteligencia, las entrevistas, al seguimiento a través de los medios tecnológicos como cámaras del sector, nos han podido determinar cómo fue el hecho. Desde que una persona estaba esperándola, la sigue, este sujeto se acerca por la parte de atrás de la joven, saca un arma que tenía en la mano, tapada con un saco, y le dispara en dos ocasiones en la cabeza. Dentro de las mismas investigaciones, se está también estableciendo las hipótesis que pudo conllevar a este hecho macabro por parte de este delincuente. Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia Ciudadana, se ofreció una millonaria recompensa por información que dé con el paradero del responsable. Hoy han ocurrido en la ciudad de Cali unos incidentes en materia de seguridad, pero definitivamente hay uno que enluta a la ciudad y que eso no lo podemos permitir. Es el vil asesinato de una menor de edad en el sector Meléndez, la comuna 18. Fue asesinada a disparos por un ciudadano. Ya tenemos unas cámaras, unos videos donde podemos identificar a la persona responsable de este vil asesinato y no lo podemos permitir. Todas las capacidades de investigación, todas las capacidades de nuestra policía destinada a este hecho para esclarecer rápidamente. Por eso hemos tomado la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que nos permite identificar y capturar rápidamente. Ojalá en las próximas 24 horas al asesino, al responsable de esta muerte de la menor de edad, tanto al autor material como al intelectual que acabó con la vida de esta menor en la comuna 18 al sur de la ciudad de Cali. Yo hago un llamado a la solidaridad de todos los caleños, tenemos que unirnos todos a esclarecer rápidamente este hecho. Por eso como administración, como autoridad estamos ofreciendo esta recompensa cuantiosa para que nos lleguen todas las fuentes humanas, toda la información posible que nos permite identificar y capturar a los responsables de este vil asesinato este hecho. Cali ya llegó a los 330 homicidios en lo que va del 2023, por lo que si se compara las actuales cifras de homicidios con las del mismo periodo del año anterior, los datos evidencian que hay un aumento del 2%, situación que pone en alerta a las autoridades.